aquí tenemos tres partidos primero partido es eso y igual x menos 2 x menos 2 esta es la línea y vamos a probar cuando 00 00 aquí es 0 aquí 0 y menos que 0 menos 2 0 y menos que menos 2 falso entonces este punto no es posible es en este lado el segundo es y es más grande que un cuarto x menos 4 esta es la línea vamos a probar 00 00 m y más grande que 0 menos 4 porque tenemos probar 00 x y griega entonces 0 es más grande que menos 4 entonces es verdad este lado y este es los 2 conjunto es la área adentro